Con el sonido de la máquina de coser, inicia el día Doña Elizabeth y su hermano René. En la sastrería Funes, ubicada en la avenida central norte de Aguilares, asegura que cuenta con más de 40 años de trayectoria, un negocio que ha servido para el sustento de su hogar y para vestir bien a muchas generaciones. Yo me inicié como sastre desde pequeñito, él me instruyó y desde entonces pues estoy acá. Yo me desempeño en armar pantalones, en hacerle bolsas, en armarlo durante, ya le digo, como le repito, cuatro horas o cinco horas. Luego pues cuando uno ya lo arma el pantalón, lo pasa a la mesa, le marca ruedos, después va otro proceso a plancharlo y después se le pone la viñeta, una viñeta que decía Isatraía Funes y ahí se pone ya en el tenderete uno que está ahí. El secreto de su trabajo ha sido adaptarse a los gustos de los clientes y la moda actual, además de cuidar la calidad de las prendas que costuran. Son excelentes personas trabajadoras en su trabajo que realizan, pues a mí siempre me han hecho las cosas bien. Tengo bastante tiempo de conocerlos a ellos y no le podría decir más o menos cuántos años. Don René nos demuestra que este oficio no es solo para mujeres, ya que él es una pieza fundamental para crear diferentes trajes, como uniformes, vestidos, chaquetas y hasta mascarillas. Gracias a Dios la tenemos desde hace como 43 años, desde el 92 la tenemos. Mi esposo tenía ya como unos 5 años de vela fundado y en eso de las hechuras el pantalón lo hacemos a 8 dólares, la camisa la hacemos a manga larga a 8 dólares y manga corta a 7 dólares, las faldas las hacemos a 5 dólares, las blusas a 7 dólares, los chalecos a 6 dólares y lo demás de uniformes escolares, ya ese es otro precio un poquito menos. Después es otro paso, si lleva paletón uno se los marca, de ahí se lo damos al operario, él lo continúa, le corta material, ese es otro proceso. Esta pareja, además de compartir la misma sangre, también lleva en sus venas la pasión por la costura y el diseño, plasmado en las mejores telas. Con imágenes de Jacqueline López, informo para Suceso del Norte, Erika Menéndez.